El tema del árbitro, ustedes tienen todas las imágenes como para analizarlo, uno en la cancha protesta o se queja o puede decir algo al árbitro con respeto, pero no sé, no quiero decir nada al árbitro. Lo que dije en la cancha queda en la cancha, pero obviamente que está claro lo que pasó hoy. No, del árbitro no, prefiero no hablar, me quedo, te reitero, con la actitud de los jugadores, que fue a 1 en el 2 a 0, ir a buscarlo, meterle gana, meterle huevo, meterle fútbol. Y valoro mucho el carácter y cómo jugó el jugador de Boca hoy, porque ante la adversidad, e incluso lo hablamos en entretiempo, que todo lo que haga el árbitro sea a favor o en contra, nosotros no podemos hacer nada, no podemos cambiar, que nos teníamos de quedar a jugar, tratar de empatar en ese momento el partido y de buscarlo, de ir a ganar.